Como el humo voy, como el humo brito Salgo de la noche, marco el pavimento Y es que si no sean viajos en el tiempo pieno y planeo lo que vengo haciendo Marca energía, busco la salida Toma lo que quieras más no la que sea Todo es parte labrosa familia Y ahora no compras así son mis días Salga lo que sea Padrán Awesome Me la paso armando toda la vida Contando, pegando y si no a la deriva De rol con la raza, paseame carranza Da vuelta la cuarta, ey, que es lo que pasa Sabor, siempre ando con sol Todo el día no hay ni un bajón Siempre arribo al tiro, al tiempo, admiro Todo el plano de amar que hay en un giro Porque así son mis días, complejo María Agarro el vuelo como si fuera mía La mira está puesta sobre la mesa La tarde se presta a hablar con la mera artillera Y responde con una mentira Pa' salir del momento y encontrar la salida Completo termino con cierta paciencia Así son mis días cuando piso la tierra Y así son mis días Así son mis días cuando piso la tierra Pasan la vida, las sigo sin prisa Simplemente observo lo que requería Pasan mi vida y no es tan vacía Y siento que no necesitaría Por tan bueno hoy como después lo que siento Estas son hojas, barrios y lamentos Y esto no es bajón, es hasta firmamento Golpes y golpes y nunca reviento Sombra de guía, duro hasta arriba Ando, tranquilo, no hay melancolía Mientras haya cuerdas saco la espina Siendo con la balada, estando en la esquina Y así son mis días Y así son mis días Y así son mis días ¡Suscríbete al canal!